Son Luguelos, Son Luguelos, se llama Juri ¿Y lo que van a beber? ¿Dónde está lo que van a beber? ¿Dónde está lo que van a beber? ¿Dónde está lo que van a beber? ¿Dónde está? ¡Lumbia! ¡Lumbioso! 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 Mira a la nena que linda se ve, mira a la nena que linda se ve Pero la nena ya tiene novio, pero la nena ya tiene novio ¡Lumbioso necesita que le hagan el sándwich! ¡Que le hagan el sándwich! ¡Que le hagan el sándwich! ¡Oye, oye! Haciendo los pasitos de Cumbioso Haciendo los pasitos de Cumbioso Y ahora cuando nos movemos para allá, tiramos la mano para acá Y cuando nos movemos para allá, la tiramos para acá ¡Viene! ¡Muevelo, muevelo, muevelo, muevelo! ¡Vaya! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Vaca! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Vaya! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡Vaca! Y todo el mundo dando la vueltica Y todo el mundo dando la vueltica Y todo el mundo dando la vueltica Y todo el mundo con las palmas arriba Arriba esa mano, arriba esa mano Arriba, arriba la mano Luz en corría Mueve, mueve, mueve ese currín Mueve, mueve, mueve ese currín Lo tira para abajo y lo pala para arriba Lo tira para abajo y lo pala para arriba Mueve como baila la negra soledad Mueve como baila la negra soledad Moviendo el currín de aquí para allá Y le bajes, mueve, mueve, mueve Levante la mano La mano arriba La mano arriba Y la mano abajo Una mano en la espalda Una mano en el piso, una media vuelta Me ganó la pera Una mano en la espalda Una mano en el piso, una media vuelta Me ganó la pera ¡A la llorar, mi cumbia! ¡A la llorar, mi cumbia! ¿Cómo te llamas, mami? Cuando yo te vi supe que era pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Que todos los seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, mami? Cuando yo te vi supe que era pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Que todos los seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, Pum Pum Girl Es una asesina en medio de la pinta Vete, hámelo que sea ¡A la llorar, Pum Pum Girl! Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, Pum Pum Girl Es una asesina en medio de la pinta Vete, hámelo que sea Muevese, Pum Pum Girl ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Hay mujeres solteras? ¿Todavía hay mujeres solteras a esta hora? ¡Una bulla de solteras! ¿Y dónde están las solteras? ¡Wow, baby! ¡Jueven la paraza, mamaza! Quiero enseñarles un baile Que hemos puesto de moda en toda Centroamérica Me refiero al baile de la cuma Son cinco pasos muy fáciles El paso número uno Levanta la mano Levanta la mano Dos Paso número dos Levanta la mano Afila la cuma Izquierda, derecha Y la, la Levanta la mano Afila la cuma Izquierda, derecha Y la, la Afila la cuma Afila la cuma Afila la cuma La, la Afila la cuma Afila la cuma Afila la cuma La, la ¡Estamos! Se lo aprendieron, se lo aprendieron Está fácil, vean Preparado porque lo bailamos todos Aquí El baile de la cumba Todo, viene One, two, three Levanta la mano, afila la cumba Inquierda, derecha y na Levanta la mano, afila la cumba Inquierda, derecha y na Na, na, afila la cumba Afila la cumba, afila la cumba Ra, na, afila la cumba Afila la cumba, afila la cumba Afila la cumba, ra, ra Bien ahí Parame la banda Parame la banda ya Y los salvadoreños una boya Cumbia 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 Eso me gustó Y los bailadores con las manos arriba 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 Mano arriba 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 El corazón también llora Llora corazón El vida y el odio La carnaza mamasa 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 Yo quiero ser ojo ¡Oh! ¡Oh! Voy a ir Voy a ir Cintura de mujeres Cintura, 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 cintura Vaya Así, así, así Modelo que es tuyo Modelo que es tuyo Mister Cumbia Suena Voy a ir Con el grito de cumbia Ay, 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 ay Raja, 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 raja Mister Cumbia Mucha gracia Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Y me he enamorado Y me he enamorado Y me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo me he enamorado Y yo le dije que no Yo me he enamorado Yo me he enamorado Ya no te 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 he enamorado Yo me he enamorado Ya no te he enamorado Ya no te he enamorado Ya no te he enamorado Con ustedes Los saliones de la calle Las palmas arriba Sal, 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 sal Ya no te he enamorado Y yo te pedí todo mi amor A mi casa Y yo me he enamorado Yo reconocié Lo que estaba Yo me he enamorado Y le puse en los puestos mis pies Y tan solo con mi preso Y su alma locaba Y después Su besito y ticita barba Escuela de tiempos Si una vez dije que te amaba No sé lo que estás esperando Si una vez dije que te amaba Y que por fin la venganaba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer ¡Cumbia! 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 Y yo Si que acudí a tu voz No me vas, no tú, de todo lo que arrepentirás Y yo, ahí me puse dispuesto a tus pies Y tan solo fue el esfuerzo que he pagado, pero ahora te doy Si una vez quise que te alabas, no me arrepiento Si una vez quise que te alabas, no sé lo que te gustaba Si una vez quise que te alabas, que por ti la vida daba Si una vez quise que te alabas, que te lo vuelvo a hacer ¡Muy sé! ¡Es error! Mamacitas ¡Es error! ¡Es cosa de ayer!